Hola, soy David Colomer, profesor de Derecho Penal de la Universitat de València. En este vídeo os voy a hablar de la doctrina del efecto desaliento, una materia que pone en conexión dos disciplinas jurídicas fundamentales como son el Derecho Penal y los Derechos Humanos. Y es que entre ambas disciplinas se da una relación paradójica, pues el Derecho Penal se encarga de tutelar derechos humanos mediante la lesión de otros derechos humanos. En efecto, el Derecho Penal, como última ratio del sistema, cumple la función esencial del Estado Social y Democrático de Derecho, es decir, garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, esto es, los derechos humanos consagrados en la Constitución. Función que se concreta en la protección de bienes jurídicos y que se logra a través de la pena, instrumento que, a su vez, supone una injerencia en los derechos fundamentales de los infractores. He aquí la paradoja del Derecho Penal. Esa tensión entre protección y limitación de los derechos fundamentales característica del Derecho Penal debe resolverse a través del principio favor libertatis, en virtud del cual las normas jurídicas deben ser interpretadas en el sentido que resulte más favorable para la efectividad de los derechos fundamentales. En el ámbito penal, esto implica, en primer lugar, que el órgano jurisdiccional que conoce de un hecho con apariencia delictiva deberá apreciar la existencia de delito solamente cuando la conducta investigada encaje inequívocamente en la correspondiente norma penal, pues en tal caso tendrá lugar la imposición de una pena para los responsables de dicho delito, pena que, como hemos señalado, supone una limitación de derechos fundamentales. Por su parte, el legislador debe facilitar la tarea del juez describiendo los tipos penales con términos claros y precisos que salvaguarden la seguridad jurídica de los ciudadanos. Puede suceder, no obstante, que el juez o tribunal llegue a la conclusión de que, sin lugar a duda, el hecho que está juzgando es constitutivo de un determinado delito, pero ese delito resulta que se ha cometido en el contexto del ejercicio de un derecho fundamental. En estos casos, si la conducta enjuiciada constituye ejercicio legítimo de un derecho, carecerá de antijuridicidad por mucho que pueda subsumirse en el tenor literal de la correspondiente norma incriminadora. Nos encontraríamos ante una conducta típica justificada por obrar el sujeto en ejercicio legítimo de un derecho. Pero aún hay más. Incluso el ejercicio abusivo o extralimitado de un derecho fundamental puede tener cierta relevancia a la hora de analizar un hecho aparentemente delictivo, pues, como ha señalado el Tribunal Constitucional, una reacción penal excesiva frente a este ejercicio ilícito puede producir efectos disuasorios o de desaliento sobre el ejercicio legítimo de los referidos derechos, ya que sus titulares, sobre todo si los límites penales están imprecisamente establecidos, pueden no ejercerlos libremente ante el temor de que cualquier extralimitación sea severamente sancionada. Por tanto, dicha reacción desproporcionada debe ser evitada tanto por el juez al aplicar la norma penal como el legislador al definirla. En esto consiste la doctrina del efecto desaliento, una doctrina que tiene su origen en la jurisprudencia norteamericana de mediados del siglo pasado, Chile in effect, cuyo ámbito de aplicación se limitaba en un primer momento a los casos en que se veía afectado el derecho a la libertad de expresión. La doctrina del efecto desaliento constituye una manifestación más de la dimensión objetiva de los derechos fundamentales. Si estos fuesen concebidos como meros derechos subjetivos que otorgan a su titular un haz de facultades cuyo ejercicio debe ser respetado por terceros, entonces los poderes públicos no deberían preocuparse de nada más que de asegurar que los ciudadanos puedan ejercer legítimamente los derechos fundamentales sin ser molestados o sancionados por ello. En cambio, su consideración adicional como elementos esenciales del ordenamiento jurídico, como fundamento del orden político y de la paz social, explica que los poderes públicos se ocupen también de remover aquellos obstáculos que desincentiven a los ciudadanos del ejercicio de sus derechos fundamentales. Una sanción penal excesiva para castigar una conducta próxima al ejercicio legítimo de un derecho fundamental puede disuadir a los ciudadanos de ejercer en el futuro ese derecho o al menos ejercerlo en su plenitud. En tal caso, la sanción desproporcionada constituye una vulneración del propio derecho fundamental. Para entender la doctrina del efecto desaliento, cabe diferenciar el ámbito jurídicamente protegido de los derechos fundamentales y su función institucional. Lo primero se corresponde con aquella porción de libertad que la Constitución reconoce a los ciudadanos para que puedan desarrollar plenamente su personalidad. Este ámbito de libertad goza de la máxima protección constitucional y es indemne a la actuación limitadora de los poderes públicos. Algunos derechos fundamentales cumplen, además, una función institucional que trasciende al individuo que ejerce el derecho y se proyecta en el conjunto de la sociedad. Tal es el caso del derecho a la libertad de expresión cuyo ejercicio contribuye a la formación de una opinión pública libre, indisolublemente ligada con el pluralismo político. También es el caso del derecho de reunión y manifestación que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, problemas o reivindicaciones constituyendo un cauce del principio democrático participativo. La función institucional que cumplen estos derechos es lo que explica que comportamientos típicos que no se ajustan plenamente a las condiciones y límites del derecho fundamental pero que se encuadran en su contenido y finalidad no deban ser tratados penalmente como cualquier otro acto ilícito. En tales casos, el juez a la hora de aplicar el tipo penal debe tomar en cuenta la conexión que mantiene la conducta enjuiciada con el derecho fundamental pues de no hacerlo se corre el riesgo de desalentar el ejercicio legítimo es decir, ajustado a las condiciones y límites de ese derecho. En cuanto al tratamiento que debe darse a los supuestos en los que tiene lugar el citado efecto desaliento en primer lugar se ha de descartar la aplicación de la causa de justificación del artículo 20.7 del código penal ya que en los casos a los que nos referimos quien realiza el hecho delictivo y recibe la sanción penal no obra en el ejercicio legítimo de ningún derecho. Lo que se castiga es una conducta ilícita contraria al ordenamiento jurídico aunque próxima al ejercicio legítimo de un derecho fundamental. Esta proximidad justifica que el sujeto activo del comportamiento antijurídico conectado con el derecho fundamental reciba un trato más benigno que el que le correspondería a quien realiza un hecho similar completamente al margen del contenido de dicho derecho. A partir de ahí se discute si lo que procede en estos casos es no imponer ninguna pena considerando que dichas acciones carecen de relevancia penal o imponer una pena reducida entendiendo que es la gravedad de la sanción y no su naturaleza penal lo que produce el efecto desaliento. en realidad el temor que pueden sentir los ciudadanos por ejercer un derecho fundamental puede venir provocado tanto por la gravedad de la pena con la que se castiga una conducta próxima al contenido de dicho derecho como por el simple hecho de que esa conducta sea sancionada penalmente. Ahora bien en ningún caso el efecto desaliento determina que la conducta castigada pierda su naturaleza delictiva lo que se deriva de dicho efecto es un deber especial de proporcionalidad por parte del juez consistente en imponer una pena inferior que la que aplicaría si se tratase de una conducta que no tuviese relación alguna con el contenido de derechos fundamentales. En este sentido una posible vía de solución para tratar los supuestos de efecto desaliento pasa por aplicar la eximente incompleta de ejercicio de un derecho en cuyo caso se reduce el marco penal del correspondiente delito en uno o dos grados. Asimismo si el delito tiene asignadas legalmente penas alternativas por ejemplo prisión y multa puede plantearse como solución complementaria para afrontar los supuestos de efecto desaliento que se aplique en estos casos la pena que posea menor gravedad es decir que se imponga la pena de multa y no la de prisión. Esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo.